lo que no es la sana doctrina para comprender mejor este vídeo es necesario haber visto la primera parte sobre lo que es la sana doctrina la doctrina es la enseñanza de las escrituras en términos bíblico teológicos la gente regularmente confunde sana doctrina con la doctrina tóxica la doctrina tóxica impone ciertos códigos y prácticas de fe internas por ejemplo algunas iglesias tienen códigos de vestimenta qué quiere decir esto los códigos de vestimenta te dicen cómo debes de vestir muchas iglesias colocan un estándar para los fieles de no hacerlo las personas son vistas como rebeldes o sin derecho a servir en la iglesia el otro extremo es el de las iglesias liberales en las que la vestimenta no importa la forma de vestir ciertamente refleja lo que hay en el corazón el hábito no hace al monje pero lo distingue como tal no se trata de despertar la líbido de las personas con la forma de vestir sino de testificarles de un cambio real incluso en las grandes empresas te hablan de ser ejemplo y profesional en tu cargo la experiencia y el sentido común te dicen que ni esto ni lo otro por otro lado la biblia dice acerca de este otro tema la doctrina tóxica y el dinero proverbios 23 23 dice compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia la doctrina tóxica envenena vendiendo los milagros las sanidades y el empoderamiento envenena con codicia avaricia ambición etcétera lo que importa es el dinero la doctrina tóxica se vuelca en maratónicas ofrendas masivas o sea venden el evangelio con el pretexto de expandirlo por un lado las grandes organizaciones eclesiales te hablan de que pidas dinero a los fieles para impulsar nuevas obras o nuevas misiones y mientras tanto los pastores de las zonas rurales y lugares más pobres reciben poco apoyo económico y algunos nada pero por otro lado los directivos de las grandes denominaciones gozan de jugosos salarios seguros médicos seguros dentales y una buena pensión la doctrina tóxica pide para proyectos de niños comedores comunitarios clínicas para pobres a los cuales finalmente la ayuda que le llega es poca o nada la doctrina tóxica habla de paternidad del apostolado moderno y el sometimiento ciego de sus seguidores además confunden las profecías con predicciones pronósticos y augurios que los van repitiendo por todos lados mucha gente cree que por ayunar hacer vigilias y retiros espirituales es porque tienen la sana doctrina esas prácticas las puede tener cualquier organización que puede también tener doctrinas retorcidas muchos dicen tenemos miles de miembros y seguimos creciendo gracias a nuestra sana doctrina ciegos no ven que también crecen los mormones la luz del mundo la iglesia universal la de pare de sufrir los testigos de jehová y muchas otras más tener miles de seguidores no determina la pureza doctrinal hoy han proliferado los ciegos guías de ciegos lamentablemente la gente confunde lo tóxico con lo sano en primera de timoteo 6 11 vuelvo y repito dice más tú o hombre de dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita coméntanos qué opinas sobre el tema de lo que no es la sana doctrina y Gracias por ver el video.